Y así el 87% de los alobreños encuestados por LPG Datos aprueba la gestión de Nayib Bukele como Presidenta de la República al arribar a su tercer año de gestión. Ante la pregunta aprueba o desaprueba el trabajo realizado por el Presidente, el 39.5% respondió que aprueba algo, mientras que el 47.3% dijo que aprueba mucho. Un 5% desaprueba algo y el 4.1% desaprueba mucho. También consultó a la población sobre cuál es el principal logro del mandatario. El 13.2% respondió que ha mejorado la seguridad, un 8.8% que el combate a la delincuencia, el 8% dijo que el manejo de la pandemia. Y sobre el principal fracaso del mandatario, el 7.5% aseguró que es la implementación del Bitcoin. Todo caro, dijo el 4.4% y otros respondieron que el Presidente de la República, Nayib Bukele, no ha generado fuentes de empleo.